... De hace unos días, prácticamente. Vamos a ver. Empezamos. Desde los llanos del convento de la localidad cordobesa de la Rambla, se ha procedido a un acontecimiento mundial. Después de conseguir todos los permisos pertinentes, tuvo lugar el primer lanzamiento de un botijo a la estratosfera. En España, en Córdoba. ¡Mierda! Entonces, no, 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 autobús escolar, muy bien, muy bien. Tú ve, tú ve, saca carnet. Si alguien después te pregunta a ti o algo, yo lo perdí en un viaje, tuve que ir, renovar, no tenía papeles, se quemó mi casa, no sé, dilo. Pero luego tú, cuando la jubilación, igual te piden esa documentación y algún incidente o algo, pues tú ya estás cubierto, amigo. No sufras, no sufras. ¿Y si hablo con la procesión? ¿Con la que va por dentro? Sí, la que me has dicho que tengo yo, me la estoy buscando y no me la encuentro. No, perdón. En defensa de la democracia y en defensa de la libertad en estos países, resulta que luego estos países están regentados, por decirlo de alguna manera, por gobernantes, que los mismos gobiernos occidentales han puesto a dedo allí. Sí. Es la mayor parte de los casos. Y por intereses económicos. Y luego tenemos los casos de, ya, que han salido a la opinión pública ya de una manera bastante... Que parece que son poesía, pero... Son muy buenas, son muy... Vamos a ver, hoy tenemos una poesía vuestra de un amigo. Cada vez lo hacéis más difíciles, coño. Ah, sí, esta es una obra de Pazcuato Luna de Pena. Y son unas redondillas. Y se titulan Otro Lado. Sin guardar ropa ha nadado nuestro inútil presidente. ¡Cachacha! Hombre, ¿cómo que vieja chocha? ¿Qué? Vamos a ver. Mira. ¿Hola? No, sí. ¿Tú no eres aquedivina futuro? Sí, cariño, pero hombre... Sí, pues dime lo que tengo aquí debajo entre piernas. ¡Ay, ay! ¡Corta, compañero, corta, corta, corta la llamada! ¡Corta con la llamada! ¡Compañero, corta, corta! ¡Esto pago yo! ¡Corta, corta! ¡Esto pago! ¡El picha floja este! ¡No, que vamos a ver! ¡Cinvergüenza asqueroso! ¡No, que yo no creo! ¡Hale por ahí! ¡Que no creo en estas cosas! ¡Hale por ahí! ¡Corta, compañero, corta, corta! ¡Pero vamos a ver! ¡Corta, corta! ¡Pero te voy a hacer una prueba! ¡Que no quiero hablar contigo! ¡Te voy a hacer una prueba! ¡Que no quiero hablar contigo! ¡Ecima chulándome a mí! ¡Te voy a hacer una prueba! Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a aguantar los 28 minutos. ¡Hale! ¡Habla, habla, habla todo lo que quieras! ¡Que no te puse! ¡A ver! ¡Hale al pueblo, al río! ¡Y a llevar a la Yaya cabría a la familia! ¡Pero eso sí! ¡Pero para llevarme de hoteles no, eh! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Muy bien, ya, ya! ¡Muy bien, ya, ya! ¡No me hagas, no! ¡Para lo que le interesa! ¡No, si la vamos a que lleva! ¡Para que les haga la palilla ahí en el pueblo! ¡Ya, ya, calla! ¡Y la gacha, sí! ¡Te calla! ¡La vamos a tener que sentar aquí al lado! ¡Usted calla, ya, ya! ¡Como cocine la Yaya igual que teje va apañado! Ya, ya.